Bien, continuamos con más en Al Día de la Revista, mucha diversión, mucho entretenimiento, pero tenemos invitados especiales y le vamos a dar la bienvenida a Sarita Mancilla, gestora cultural, porque se viene un proyecto modelo en esta ocasión para biblioteca en el Centro de Rehabilitación Palma Sola. Y es una noticia porque detrás de todo eso viene una historia también. Bienvenida al Día de la Revista. Muchísimas gracias y me encanta lo de la historia porque así es y se las voy a contar. Unos dos días antes que comencemos la Feria del Libro que fue a fines de mayo del presente año, se acerca el doctor Pedro, me llama por teléfono el doctor Pedro Rivero Jordán, que es el director del periódico El Deber y me dice, Sarita, ¿querés ayudarnos a hacer una biblioteca en Palma Sola? Y yo le digo, pero con todo gusto. Entonces, sin haber visitado el lugar, es decir, Palma Sola, empezamos a recolectar libros en la feria. Efectivamente, incluso llegó hasta nivel nacional. El embajador de España nos envió un lote de libros. Bueno, terminada la feria, ya teníamos, hasta el momento, tenemos más de 3.000 libros. Pero no va con los libros porque hay el lugar. Nos fuimos al, en realidad, el gobernador Javier Lora, una persona maravillosa que nos ha abierto las puertas y está muy entusiasmado y nos dio, por decir, una casita pequeña. Una casita pequeña, una casa vieja. Y con tal motivo nos acercamos al colegio, sigue la historia, al colegio de arquitectos que se entusiasmaron y hicieron, y aquí viene la solicitud. Y nos hicieron el proyecto. Es decir, la casa vieja está ya en la estructura, pero es como arreglarla desde el techo, necesitamos el Duralib, el Cielo Brasso. Necesita, necesita, estábamos hablando de extracámara también, disculpe que la corte, porque necesitan empresas constructoras que las puedan ayudar, además también de una campaña de donaciones de libros. Así es, exactamente. Entonces, ya está la estructura, tenemos específicamente las cosas que necesitamos, por eso, como bien has dicho y gracias, estamos acudiendo y las personas que nos están escuchando también, porque es una iniciativa ciudadana, es una iniciativa de todos para que la cárcel de Palma Sola tenga una biblioteca modelo. Y cuando modelo, decimos, algo limpio, tiene que funcionar, o sea, ya los libros que estamos recibiendo los vamos a catalogar. Hay instituciones que también están trabajando en esto, por decir, Nueva Acrópolis, se está haciendo cargo con William Rojas de la Biblioteca Municipal, con Edgar Lora, en fin, con el profesor conocido Edgar Lora. Por esa parte ya la tenemos andando, los libros y la catalogación. Ahora necesitamos remodelar este lugar, pintar, poner piso, la chapa, las puertas, el cielo raso, como les digo, algo que no es tan grande, cosa sencilla, pero de los que les sobre, de las empresas constructoras, el piso. Aquí estamos y lo vamos a recibir. El lugar donde estamos recibiendo es en la Cámara del Libro, calle Velasco 665. Y aquí también pueden llamar alguna vez para conectarse con nosotros. En realidad es un proyecto maravilloso, pensamos, sí. Así es, Sarita, es un proyecto realmente maravilloso, especialmente porque es una ayuda, es una iniciativa ciudadana y una ayuda para las personas que están presos en el penal de Palma Sola y que puedan conectarse con los libros, conectarse con las ideas, conectarse quizás también poder aprender libros que sean de carpintería, libros que sean de manualidades, por qué no, artesanía. Poder ayudar también a esas personas que tanto lo necesitan. Realmente con esta entrevista, Sarita Mancilla, me encanta poder felicitarla también por esta gran iniciativa que está realizando y vamos a cerrar la entrevista agradeciéndoles a usted por estar acá presente. Muchísimas gracias. Entonces, ya saben, aquí estamos para recibir las donaciones y conseguir algo maravilloso. Los reos pueden perder su libertad, pero no el hecho de conectarse con el mundo a través de los libros. Así que gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias señora Sarita, siempre es un gusto tenerla acá. Y ya sé que también vas por allá, ¿no? Voy por allá, nos hemos topado. Así que muchísimas gracias, nosotros mientras tanto continuamos con más.